¿Cuál es el objetivo de esta prueba? Determinar la confiabilidad del doctor Ordóñez como candidato presidencial. Siendo procurador, ¿usted se benefició económicamente de forma indebida? No. ¿Usted traicionaría a Álvaro Uribe? Ni a Álvaro Uribe, ni a nadie. ¿Actualmente usted está comprando votos para su campaña política? No. ¿Tiene usted realmente intenciones de bajar los impuestos en Colombia cuando sea presidente? Sí. La mejor forma de hacer rico al Estado es hacer rico al ciudadano. Muy bien en la prueba, en las preguntas que le hicieron los colombianos en este polígrafo y que podemos hacer en esta sesión. Yo digo lo que pienso y hago lo que digo. Vote por Ordóñez.